la gente tiene un nuevo vídeo y vale todo el mundo nos preguntamos cuándo va a volver nuestro constructor y creo que ya tengo la fecha no pero sé cuándo va a volver así que os digo voy a poner un poco de ataque de fondo y mientras que os lo comento como sabéis los constructores se fueron a dar la vuelta al mundo empezando por japón y ahora creo que están en corea que si no han visto el vídeo de cuando visitan a japón pues lo tienes en el canal así que te lo recomiendo que te lo vea y vale todo el mundo todo el mundo se hace esta pregunta volverán los constructores a class of flans pues gente tranquilos porque si volverán nada más se están tomando unas vacaciones limitadas pero el tema es cuándo volverán que harán pues yo os digo es nada de esto es oficial 100% parte son filtraciones y parte son cosas que que yo he sacado por intuición así que ya sabes déjame tus comentarios de qué opinas de lo que acabo de lo que voy a decir y sobre todo qué opinas tú qué va a pasar vale como todo el mundo sabe que también lo traje en un vídeo van a ver constructores primero van a estar los constructores bárbaros que son estos de por aquí después los constructores gigantes después los constructores las constructuras brujas y bueno por aquí perfecto y por último los los magos pero diréis pero cuánto tiempo van a estar pues os digo la primera semana van a estar los bárbaros la segunda semana van a estar los los gigantes la tercera semana se van a quedar las brujas la cuarta los magos y por última en la última semana en la semana número 5 volverán de nuevo los constructores pero vendrán celebrándolo por todo lo alto que creo que lo pondré la foto en la miniatura así que descarga de la y amplía la porque la choza de constructor va a ser especial va a ser como una especie de celebración con un par de decoraciones y sobre todo con como si fuera con esto con los triangulitos de cumpleaños no me acuerdo como como se llamaba la verdad que no me acuerdo pero son como cosas decorativas de un cumpleaños y son por el por el especial quinto aniversario aniversario yo creo que lo vendrán celebrando a class of lands así que bueno la la respuesta es los constructores van a tardar nada más y nada menos que cinco semanas en venir tal cual son las imágenes que se han filtrado la verdad que estoy deseando ya que llegue esa quinta semana a ver si si traen algo con ellos porque ya sabéis que se están dando la vuelta al mundo como decía ya visitaron japón ahora creo que están en corea del norte o al menos cuando hago este vídeo están en corea del norte y no se sabe su próximo destino así que si queréis que lo suba al canal pues dejarme un buen like para seguir toda la ruta que están haciéndolo lo esto los constructores que movimos nos abandonaron por aquí el cartel de que se fueron pero bueno que os digo esto ya lo tengo en otro vídeo y eso las cosas la verdad que van a van a van a estar cambiando ya sabéis que para los bárbaros cambió y ahora me de del martillo normal hay dos espadas para el gigante va a tener un martillo arriba destrozándolo y flores a los lados como digo la imagen supongo que la pondré de en en la miniatura o la tendréis en el en el canal después para las brujas serán como como una especie de esqueleto alrededor de la choza para el mago va a ser como una especie de como la como la torre de mago que son como como unas piedras y de color rosa que suben hacia el edificio para arriba y por último cuando vuelva el constructor va a venir celebrándolo así que gente no olvide dejar un buen like si queréis que siga trayendo más contenido filtrado dejarme los comentarios qué opináis así que ya sabéis suscribiros si no estáis suscritos activa la campanita para no perderos ningún vídeo compartirlo con vuestros amigos y adiós